Hola que tal amigos, bienvenidos sean a mi canal Tarot Místico, es un gusto y una alegría estar aquí con ustedes y compartirles todos y cada uno de estos videos, recetas y rituales. En esta ocasión les vamos a enseñar a hacer un baño de limón. Este baño de limón amigos es sumamente efectivo y muy maravilloso, porque va a ayudar a cortar malas vibras, los bloqueos, la mala suerte, las personas que son víctimas de chismes, habladurías, de calumnias, toda la negatividad en lo general les va a ayudar bastante este baño. También les sirve para las personas que trabajan en lugares donde existe mucha envidia, rivalidad y energía tóxica. Es muy normal amigos que por la competencia laboral, el estrés laboral, en los ambientes laborales se concentran muchas personas, pero todos con cierta como envidia y que todos quieran sobresalir o luchar. Entonces se crea un ambiente muy negativo y muy tóxico y por eso las personas pues se sienten mal, llegan a sus hogares con dolor de cabeza, con dolores musculares, les duele el cuello, la nuca, las cervicales, todo esto. Y es por la mala energía que absorben de esos lugares donde se concentran tantas personas con tanta mala energía. Esa es una de las recomendaciones que te puede ayudar este baño o para las personas que dicen, sabes que simplemente yo quiero un baño que sea muy fácil de hacer, pero sumamente efectivo que lo pueda hacer una vez al mes para yo empezar mi mes con toda la energía positiva del mundo. Entonces sí lo puedes hacer y te va a servir muy, muy, muy bien. Espero que les guste este baño, la receta que también les guste mucho. Y pues bueno, acompáñenme a ver cómo se hace este maravilloso baño de limón. Vamos a ver la receta. Bien amigos, los materiales que vamos a utilizar para hacer nuestro baño de limón son los siguientes. Vamos a usar 7 limones. Yo aquí tengo limón verde o limón agrio mexicano. Pero si tú no consigues este tipo de limón, puedes utilizar limón amarillo o el limón que tú consigas. Incluso se pueden utilizar limas. Vamos a utilizar 7 piezas. También utilizaremos una cucharada de miel de abeja, una cucharada de azúcar, azúcar normal. Y vamos a utilizar de 2 a 3 litros de agua. Esta es agua normal del agua típica del grifo o de la llave. Entonces acompáñenme al procedimiento. Bien, ahora lo que tenemos que hacer amigos es partir por la mitad los limones para que suelten más las propiedades a la hora de estar haciendo el baño. Vamos a partir todos por mitad. Partimos este también. Y el último. Ahora sí, acompáñenme a la estufa. En una olla de paredes altas vamos a poner el agua. Muy bien. Ahora vamos a agregar los limones, el azúcar y la miel de abeja. Voy a sumergir un poco el recipiente para disolver la miel que está pegada en la pared del recipiente. Este baño amigos es muy fácil pero muy efectivo. Se hace mucho aquí en México. Háganlo y verán que es muy bueno. Ustedes van a sentir inmediatamente los cambios. Ok. Vamos a dejar amigos a fuego medio aproximadamente por 25 a 30 minutos. Si queremos lo podemos tapar con alguna tapadera. Entonces pasado ese tiempo les muestro que sigue y les doy más indicaciones. Bien amigos ya pasaron 30 minutos y ya está listo nuestro baño. Ya le he apagado al fuego y voy a dejar enfriar aproximadamente unos 25 a 30 minutos más para que esté tibio y lo podamos aplicar en nuestro cuerpo. Entonces pasado ese tiempo les doy las instrucciones siguientes. Bien amigos ya está tibio nuestro baño y lo que vamos a hacer es colarlo. Yo aquí tengo otro recipiente. Voy a poner un colador y vamos a vertir todo el baño. Con esos limones que sobraron amigos los podemos tirar a la basura o también los pueden enterrar para hacer una especie de composta y nutriente para el jardín o las plantas. ¿Correcto? Bueno ya que tenemos nuestro baño vean que bonito nos queda. Les voy a dar ahora las indicaciones o instrucciones para poder personalizarlo, aplicártelo los días, etcétera, etcétera. Ok vamos por partes. Ya que está tu baño vas a colocar tus dos manos y vas a decir tu nombre completo. Esto para personalizarlo y además amigos pueden hacer la oración que ustedes quieran. Yo a modo de ejemplo diré el nombre de mi canal en tres ocasiones. Tarot místico, tarot místico, tarot místico. Tú vas a decir tu nombre completo. Una vez que ya hemos dicho nuestro nombre completo vamos a hacer de forma opcional solamente si lo quieres. Si no, no hay ningún problema. Vas a decir la oración que tú quieras. Como ese es un baño de purificación, vamos a hacer una oración con ese tipo o de ese tipo. Por ejemplo, el Salmo 91 vendría de maravilla en este caso. Haces el Salmo 91 y listo. Ya está energetizado y personalizado el baño para que te lo puedas aplicar. Vamos con las instrucciones e indicaciones de qué día. Ustedes me van a decir qué día me puedo hacer este baño, qué día me lo recomiendas. Ok, es sumamente fácil. Se puede hacer amigos una sola ocasión o tres días consecutivos. ¿Esto de qué va a depender? Si tú dices sabes que yo siento que mi energía está sumamente negativa. Muchos bloqueos, problemas, envidias, problema tras problema, etcétera, etcétera. Cosas muy negativas están pasando, te lo van a hacer tres días seguidos o tres días consecutivos. Por ejemplo, puede ser viernes, sábado y domingo. Vas a hacer cada día, vuelves a hacer un baño nuevo hasta terminar los tres baños. ¿Correcto? Si tú dices yo no puedo el viernes, ni sábado, ni domingo. Lo puedo hacer, por ejemplo, miércoles, jueves y viernes. O sea, tú vas a buscar los tres días que más se acomoden a ti. Si tú dices sabes que yo siento que tengo un poquito de mala vibra, pero lo mío no es tan profundo. O sea, con un solo baño considero que va a salir esa negatividad. Perfecto, solamente lo haces un día y listo. Puede ser un viernes, un domingo, el día que tú tengas tu día libre de descanso. Ese día lo puedes hacer. De preferencia, amigos, que sea por la mañana o por la tarde. Ya de noche no es aconsejable que te lo hagas porque estos son baños de purificación. Entonces, para recibir toda la energía positiva de Dios y del sol y del cielo también. Entonces, tiene que ser cuando está de día. Cuando todavía no está la oscuridad ni la noche. ¿Correcto? Otra cosa que también les quiero indicar. Les voy a explicar, amigos, cómo se lo van a poner en el cuerpo. Bueno, ustedes se van a bañar como lo hacen normalmente, ¿sí? Como lo haces todas las veces. Tu champú, tu jabón de barra, líquido, etcétera, etcétera. Ya cuando digas, ya terminé de bañarme o de ducharme, te vas a colocar tu baño. De preferencia, del cuello hacia abajo, ¿sí? Te lo vas a rociar por todo el cuerpo. Y vas a tomar el tiempo con un cronómetro, con tu celular o el móvil o con lo que tú quieras, ¿sí? Vas a contar por lo menos tres minutos. ¿Para qué? Para que todas las propiedades del baño y del limón, por supuesto, te limpien y te purifiquen, ¿sí? Tú dejando tres minutos por lo menos, ya te puedes enjuagar. Pasado esos tres minutos, te lo dejas, vuelves, le abres a la ducha o a la regadera para que te enjuagues, ¿sí? ¿Por qué es importante que se enjuague, amigos? Porque este baño, en los tres minutos, va a cortar toda la mala energía. Entonces, tienes que retirártelo, tienes que enjuagarte nuevamente para que te quede purificada tu piel, ¿sí? Entonces, eso te va a servir muy, muy, muy bien que te enjuagues. Este baño no se recomienda que te lo dejes, ¿sí? Y también porque son cítricos y los cítricos son fotosensibles. Al decir fotosensibles significa que si tú te vas y te expones al sol, pudiera en algunos casos mancharte un poco la piel, ¿sí? O salirte pequeñas zonas oscuras en la piel. Entonces, por eso, si te lo enjuagas, no pasa absolutamente nada porque estás limpiando de tu cuerpo todos los residuos de limón que pudiera contener. Por eso, la importancia de enjuagarse. Quien se lo quiera dejar es bajo sus condiciones y su criterio, pero de preferencia debes de enjuagarte. Por eso, lo reitero y lo reitero para que hagas bien tu baño, correcto, y te vaya muy bien. Otra cosa, algunas personas van a decir, oye, puedo hacerle el baño a mi hijo, a mi esposo, a mi esposa, a mi hermano, etcétera, etcétera. Sí se lo puedes hacer, pero que cada quien ya lo personalice y haga la oración que más le convenga, ¿correcto? Eso sí se puede hacer. ¿Cada cuánto tiempo se puede hacer? Este baño, amigos, como es de purificación, de limpia energética y de quitarte todo lo negativo del cuerpo, lo puedes hacer una vez al mes, está perfecto. O como te decía, tres veces seguidos y así lo vas a hacer mes a mes. Tú vas a sentir, cada quien es una persona, ¿cómo les diré? O sea, cada quien va a sentir en qué momento lo necesitas, ¿sí? Cada quien lo sabe, tu intuición te lo dice, ¿sabes que yo ahorita necesito un baño? Pues te lo vas haciendo. Si las personas dicen, ¿sabes que yo me lo hice hace tres meses y ahora es tiempo de volverme a hacerlo a hacer? Se puede hacer. O que digan otras personas, no, ¿sabes que yo le hago nada más dos veces al año? Cada seis meses lo hago, está perfecto. O sea, estos baños, amigos, son según tus necesidades, porque recordemos, cada persona es completamente distinta y cada persona tiene distintas situaciones completamente diversas entre cada una de ellas. Entonces, no va a servir lo mismo para ti que para lo del vecino ni que para tu mejor amigo. Cada quien va a tener una forma distinta de estarse purificando, ¿correcto? Algunas personas tienen muchos problemas económicos y otras nada más tienen muchas envidias. Otras tienen problemas de salud, otras tienen problemas económicos. O sea, cada quien va teniendo distintas necesidades, ¿correcto? Eso es lo que también quisiera que ustedes lo entendieran, ¿correcto? Y de todas maneras, amigos, cualquier duda que tengan, pregunta que yo no haya resuelto en este video, me la pueden hacer. Y con todo el gusto les estaré respondiendo esas dudas. Y pues bueno, amigos, si les gustó esta receta de este baño maravilloso, regálenme un like. Compartan el video para que más personas lo conozcan y lo utilicen para mejorar sus vidas. Suscríbanse al canal si es que aún no lo han hecho. Y activen la campanita de notificaciones y póngale donde dice todas para que cada vez que estemos subiendo recetas, videos y rituales, ustedes no se los pierdan y disfruten de todo ese contenido que se hace para todos ustedes. Me despido y los veo hasta la próxima. Gracias, bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes.